Oración de la mañana, con la carta del Padre Pío para ti de hoy 6 de febrero, meditando el cantar de los cantares 2.16, como buscar al amado. Antes de continuar, comparte este video para que el mensaje llegue a más personas, nos ayudas muchos suscribiéndote, dándole like y activando la campanita, y deja en los comentarios tu intención para orar por ella en cadena de oración. Iniciamos este día, como siempre, con la oración que el Padre Pío hacía diariamente. Sagrado Corazón de Jesús, purifícame. Espíritu Santo, vive en mí. Santísima Trinidad, llega a mí. Oro de este modo, para que todo lo malo huya de mí. Confío mi pasado a tu misericordia, mi presente lo entrego a tu amor, mi futuro a tu providencia. Señor, entre tus manos está mi vida, Señor. Amén. Hoy leeremos el último fragmento de la carta dirigida al Padre Agostino da San Marco. Antes de empezar a leer esta carta, pidámosle al Espíritu Santo para que estas palabras sean lo que necesitamos oír. Entren en nuestra mente y transformen nuestros corazones. Y la carta dice así. Quiera el Señor, fuente de toda vida, no negarme esta agua tan dulce y tan preciosa, que con Él, en la exuberancia de su amor a los hombres, prometió a quien tiene sed de ella. Yo, Padre mío, deseo ardientemente esta agua. Se la pido a Jesús con lamentos y suspiros continuos. Pídale también a usted que no me la oculte. Dígale, Padre, que Él conoce la gran necesidad que tengo de esta agua, la única que puede curar a un alma herida de amor. Consuele este tiernísimo Esposo del Cantar de los Cantares a un alma que tiene sed de Él. Y la consuele con aquel mismo beso que le pedía la Sagrada Esposa. Dígale que, hasta que un alma no haya llegado a recibir ese beso, no podrá nunca afirmar con Él un pacto en estos términos. Yo soy todo para mi amado, y mi amado es todo para mí. Quiera el Señor no abandonar a quien ha puesto solo en Él toda su confianza. ¡Ah, que esta esperanza mía no quede nunca defraudada, y que yo le sea siempre fiel! Reflexión Querida hermana, querido hermano de Paz y Bien Music Esta es la última parte de la carta dirigida al Padre Agostino de San Marco, fechada el 10 de octubre de 1915. El Padre Agostino era consejero espiritual, era un guía para el santo cura. Y el Padre Pío le pide intercesión, para que le diga al Padre Celestial, que pueda hacer un pacto de amor con Él, le pide que lo toque, que le dé de esa agua, le suplica, como alguien que está en el desierto sediendo, casi a punto de desfallecer. De esta manera, debemos buscar nosotros también al Señor. No es que Él se haga el encontradizo, o que sea difícil. No. Él está esperando detrás de cada amanecer, detrás de la sonrisa de un niño, o de un desconocido, detrás de una adversidad, detrás de las cosas buenas. Pero, la cuestión aquí, es que hay que aprenderlo, a reconocer, a consumirle, a leerle, conocerle en intimidad. Es decir, buscarlo como un enamorado busca a su amor. Quizás, hayas experimentado ese sentimiento, seas hombre o mujer, cuando te prendas de esa persona, quieres estar con ella, quieres saber todo de ella, dónde está, qué le gusta, cuándo viene, cuándo va, cómo es su familia, cómo es ella o él con su familia, etc. De la misma manera, querido hermano, hoy el Padre Pío nos invita a buscar al Señor, y lo vamos a encontrar tan rápido, como sea nuestro anhelo de conocerle. Oremos juntos. Amado Dios, quiero encontrarte como el sediento busca el agua, así como lo pide el Padre Pío. Quiero encontrarte cada día, para tener una relación de intimidad contigo, así como un amigo o una amiga, con la que hablas a diario. Yo quiero más de ti, mi Señor. Quiero conocerte más, y que así, podamos hacer ese pacto de amor, del que habla el Padre Pío, en su carta de hoy. Quiero pedirte, mi Dios, que no solo sea yo quien te busque, sino también, que así mismo, te busque mi familia. Permíteme ser su ejemplo, en esa búsqueda, para que ellos, una vez que te encuentren, empiecen a ver los cambios, en su vida, empiecen a sentir tu paz, y tengan como única meta, en la vida, agradarte, complacerte, para estar contigo, en la eternidad. Yo confío en ti, y es por eso, que hoy te entrego, en tus manos, mi vida, y la vida de mi familia, nuestras necesidades, nuestras ilusiones, sabiendo, que tú, tienes un plan perfecto, para nosotros. Te suplico, que me guíes, en la rectitud, y la bondad, y me fortalezcas, para seguir viviendo, en tu palabra, avanzando, cada día, en tu magnífica, voluntad. Señor, hoy quiero pedirte, por las personas, que están en soledad, por las personas, que están enfermas, tanto física, espiritual, o mentalmente, dales sosiego, que no se sientan solos, que no se sientan solas, dales paciencia, para que pronto, puedan salir, de ese estado, y encontrar, la verdadera felicidad, que solo, se haya en ti. No dejo de pedirte, por mi familia, por mi iglesia, por el Papa, por su salud, y sus intenciones, te pido, por el mundo, en llamas, para que ya se apague, ese fuego, mi Dios, que ya cesen, los conflictos, internacionales, para que encontremos, paz al fin. Gracias, mi Señor, por escuchar, mi oración, como cada mañana. Gracias, mi Dios, por encontrarte conmigo, una vez más. Amén. 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 Amén.